Sí, que bien, Martina. La pancha, ¿verdad? Oye, pero Trimenda, es un gran tema este, ¿ah? No le tengo los... Además que los muros son tan cómodos, encuentro yo aquí una maravilla. Yo a la larga creo que voy a terminar de ir lo mismo. No, señora, conmigo. No me dejes sin trabajo. A propósito, hablando de ella, yo te quiero invitar para que vayamos a Puerto Varas este fin de semana, ¿te va a ser el viernes? Dale. Te invito, somos amigos, no somos amigas a las 21. En el Dreams. En el Dreams, maravilloso. ¿Pero hoy no tienes función? No, yo estoy los jueves a las 21, viernes y sábado 22 en el ladrón de bicicletas. Ah, pero viene tocha. ¿Pero vas a estar el Dreams en Dreams? ¿Vas a estar el Dreams en Puerto Varas, por vieja? Pero te lo juro que el jueves la próxima vez se va a entrar a ver. Dale, dale, ningún problema. Ahí yo me acomodo y te voy a ir a ver algo. Cuando estemos acá en la quinta región. Ay, yo pensé que le estaba ofreciendo el puesto de la Adriana. No, pues si tan... Yo no tengo puesto. No tiene puesto en ese, el socio, no somos amigas, no. No es mala idea. No es mala idea. No es mala idea. No tengo pena. No tengo pena. ¿Cómo y la pide? ¿Trabajo acá? Oye, Andrea, ¿cómo surge esto de hacer un monólogo? ¿Tú no eres actriz? No, básicamente yo no he estudiado. Pero has hecho otras cosas en teatro. Sí, yo soy vedette. Yo siempre digo, la gente me dice, no, a empezar soy vedette. Mi base es esa. Soy profesora de danza, estudié teatro, pero para la comicidad. Pero para lo que se utiliza en el teatro de revista. Y bueno, hace un par de años cuando salí del reality, Cristian me llamó para hacer Descaradas, que era una comedia. Y bueno, ahí él empezó a sacar lo mejor de mí. Y bueno, ahora surgió esto de hacer este unipersonal. Y dije, a ver, bueno, a mí me gustan los grandes desafíos. Vamos a ver si me la puedo. Ahora, ¿existe el temor del rechazo a cierto tipo de público, por ejemplo, del hombre machista? No, porque también hablamos de las feministas. Le damos con un caño, parece que el machismo en este país es mucho, entonces son los que más se sienten. Fomentados por las mujeres. Fomentados totalmente por las mujeres. Pero también le damos a las feministas, le damos con todo. Buscamos un consenso. El machismo, bajo qué concepto, porque se critica en algunos puntos. Bajo el concepto de Freud. Pero en algunos puntos igual se acepte como socialmente agradable que el tipo tenga algunas actitudes. Sí, pero pasa, estamos hablando de cosas extremas, del machismo en esa cosa absoluta y el feminismo, y que al final le estamos al medio muchas, que lo único que tenemos es más trabajo, nada más. ¿Por qué tú aludes a Freud acá? No, bueno, esto está basado en un libro de psicología, es una obra uruguaya que funcionó muy bien allá, por eso es que Cristian compra los derechos, básicamente. Pero Freud tiene una teoría también. Claro, nos basamos en la teoría de él. Y entonces yo agarro y me enojo con Freud. ¿Y cuál es esa teoría para comentarle a la gente? Bueno, la teoría del machismo, que es muy fuerte en realidad, a ver cómo explicarlo. Lo que pasa es que no te puedo contar mucho porque si no te estaría contando la obra. Y no, tiene que ir la gente a ver. ¿Cómo? ¿Cuánto dura? Dura así, una hora justo. Una hora justo. Una hora justo, va a ser sobre el escenario, donde, bueno, interactuamos con Freud. Yo me peleo con él porque él me dice que de dónde viene el machismo y por qué el machismo es como es, y yo le digo que no. ¿Y esto con una voz en off o vas todo tú? No, la voz en off sí, la voz en off que habla, que Freud me contesta. Pero en el fondo es como un psicoanalista, ¿no? Porque tiene toda esa mecánica del diván, ¿no? De la voz que... Porque el psicoanalisis freudiano clásico son cuatro veces a la semana, con el terapeuta acá atrás y que tú únicamente escuchas la voz. Claro, esa es la idea. Pero básicamente yo voy pasando por distintos personajes, me voy cambiando en escena, donde la gente se ríe mucho porque hacemos del machista, hacemos de la feminista y me vuelvo. Y paso de hombre a mujer, hombre a mujer, todo el rato. Y es una obra que en Uruguay funciona mucho, pero ¿cómo fue el proceso de que llegara a Chile? ¿Dijeron, busquemos a entrar a la casa, hagamos a ella la obra? Bueno, fue comprar los derechos y Cristian, después una vez que tuvo quién iba a ser la obra que era yo, la adaptamos para Chile, ¿no es cierto? Porque había que cambiar muchísimos modismos, cosas que... ¿Y por qué se le ocurrió que tú tenías que ser la actriz? ¿Te conocía? Sí, yo ya había trabajado hace cuatro años con él, en Descaradas, con la Norma Ortiz, con la Carmen Prieto, la Zona de Molojón. La Norma Ortiz, la conozco mucho. Entonces, vio que el carácter mío daba para ese tipo de obras donde hay que también igual, hay que enfrentar a Freud. No, o sea, digamos, un monólogo requiere de talento, requiere de, digamos, de condiciones. No hay que entretener, o sea, una persona que esté parada en un escenario sola y que la gente se entretenga, no es menor. Así estábamos hablando, hay incomerciales de la memoria, esto se prepara mucho, ¿cuánto tiempo estudios? Y tres meses estuvimos preparándolo. ¿Y estudiando como abogado, digamos? Sí, 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 sí. Yo anoche, antes de anoche, hasta la una y media de mañana, sí, porque aparte, por más que te lo sepas como el padre nuestro, el tema de tener la gente... Es otra energía. Es otra energía, se te hacen lagunas y te podés ahogar en esa laguna. Oye, Andrea, a propósito de, vimos el otro día, lo que comentamos acá, declaraciones tuyas ahí en el diario, las últimas noticias que te hacen en una entrevista, de que no has parado de llorar en todo el día, de que estás con una cuota de estrés importante, eso tiene que ver con la obra de ti. ¿Con la obra de ti? ¿Con los momentos de tu vida? No, no, con la obra. Lo que pasa es que fueron días antes al estreno, en lo cual, como decía la Pati, es decir, es muy difícil. A ver, uno funcionó muy bien en Uruguay, es decir, pero bueno, lograré mantener la atención de la gente, lograré entretener una hora, lograré convocar, porque también hay que convocar, entonces, eran como mucho, y el saber, y que todo salga bien. ¿Y qué capacidad tiene el teatro? 150 personas. Correcto. Tú lo conoces, muy lindo. No lo conozco, fíjate. Sí, 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 es un teatro muy lindo, muy acogedor, aparte la gente puede tomarse algo. ¿Y este llanto que te venía? Era angustia, era una angustia, así que me decías, ah, y yo, ah, ah, ah. Pero cuando pasa esto, no te dan ganas de... ¿De qué? Tirar toda la basura, si no. No, todo. ¿O el director no se asustó en un minuto? No, 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 no. A ver, esto... Claro, ¿qué puede ser? Hasta ver. ¿Sabés qué es flaca? ¿Por qué no te ha hecho el ecoanálisis? No, que a ver, la realidad es que si no hubiera servido para el papel a los 10 días de empezar a armar la obra, me hubiera dicho, ¿sabés qué? Es mucho trabajo y a verte, nos estamos jugando todos el pan de cada día. Obvio. Onda no era para tirar a cualquiera por hacer teatro, acá estamos, más allá de que yo estoy haciendo carrera y todo, todos queremos ganar plata. Pero se botó la atención después del estreno, después de eso ya no lloraste. Ya no, ya hoy ya no. Es que los estrenos son agobiantes. Los estrenos son agobiantes. Son terribles. Claro, porque además que va a público común y corriente en la calle, que compró una entrada, también va al público crítico, que son tus amigos, son las personas que te inviten. ¿La primera función es la peor de todas? Atroz. No, la segunda, porque la primera sale bien, la segunda salió horrible. No, la primera es que uno lima, la primera que el estreno es uno lima, todo limpio, todo, que la iluminación, que el sonido, que falló, que gustó, que no gustó, va limpiando. Exactamente. Y de repente te dicen las actrices, como pasamos a mí, y la primera vez que entramos con la Raquel en Somos Amigas, No Somos Amigas, cuando debutamos hace ocho años atrás, me dice, yo no... ¡Pero a pito de nada! ¡Pero a Adriana! Vas a perder tu rol, vas a perder tu papel. Cuidado, te vas a ocupar tu papel. Vos quédate calladita, porque ya tenía una pata afuera ya. Y me dice la Raquel, entrando, me dice, no sé, no puedo actuar, porque no, se me olvida todo. Yo le digo, ¿estáis seguras? Sí. ¿O entrais o no entrais? A ver, tiro. Suavecita. Tiro. La suerte tuvo las mismas, la suerte me dice, ay, tengo una laguna terrible. Entra. Sí. Entonces ocurren esos fenómenos que te pasas esa sensación de pánico, el terror de ver esta cantidad de gente que tú no sabes cómo va a reaccionar. Y en un monólogo es muchísimo peor. A mí me tocó en época de protesta, estaba ahí en el teatro del Puente con una obra. ¿Tú? Sí, pues. ¿Tú? Sí. Yo, que soy actriz, que estudié en la escuela de Fernando González. Sí, la misma que estudiaste tú. Y tú. Y estábamos en plena función y era prácticamente un monólogo y de verdad una obra muy difícil en términos textuales. Y requería de mucha concentración. Y estábamos en plena época de protesta, parque forestal, ustedes saben, marcha. La hora eran a las ocho, ocho y media, por ahí. Y de repente yo estoy en el momento más complejo de mi personaje y escucho a los cabros que empiezan a subir por la... No es que es redondo, y corriendo y ven, vienen los pacos, vienen los pacos. O sea, el día un griterío que se escuchaba más ellos que nosotros. En una sala donde caben cincuenta personas, en una obra bien íntima. Y yo, me viene el blanco. No, 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 no. Madre, estuve treinta, cuarenta segundos, un minuto, no sé. Es que es eterno. Blanco, blanco, pero eso fueron cinco horas, yo sudaba. Claro, claro. Sí. ¿Y qué hacía yo? Ahí la Taira Kut, que era con la que yo estaba. Y la técnica, con solo técnica. Y la técnica, claro, es empezar a poner estados y más estados y estados. Hasta que la Taira me tira un... Porque ella también se olvidó, me tira un parlamento y nos fuimos un poquito para atrás y retomamos. Pero fue... Sí, no, no. No, por eso, son segundos. Para la gente son segundos, pero para uno es una eternidad, la cual, decís, ¿cómo salgo de acá y te sentís ahogada, ahogada? ¿Y en el monólogo tienes algún soplador? ¿Alguien que te vaya...? No, nada. No hay una muelita, nada, que estés diciendo, oye, por acá va la cosa, no existe nada. No, no, nada, nada, nada. Es pura memoria. Hay muchos monólogos que se están haciendo hoy en día, lo que decía Pati la otra vez, no es llegar y pararse a hacer un monólogo, porque todos dicen, me paro y hago un show y se acabó. Es que está de moda esto, está de moda en Estados Unidos, y como se inventó en Estados Unidos, y todo el mundo anda con la onda del monólogo. Estás bien aquí en Chile, ah, ya, vamos a hacer... Y de repente he visto unos cabros, mijito, que te lo encargo los homes. Entonces, no hay que ir y pararse, hay que tener un buen recurso, buena memoria, tener mucha simpatía con la gente, que la gente te crea también. Y aparte hay que tener respeto por la gente. No es pararse y hablar, no más. El escenario se respeta, no es que te clas. ¿Estás casada? No. Ah, es que he abierto ganillo de huevo. No, no, no. ¿Y está bien para acá? Nada, está en Mazola, que loco malo. No. Que loco malo. Que loco malo. ¿Qué? ¿Tantanía? Una consulta y usted que está haciendo también obras y eso, ¿cómo lo hace si no tiene memoria? Oh. ¿O no? Porque yo sabía que... Pero a Pito le va a llegar. Se está como limando. No lo sé, creo. Señora, no se toque esas uñas. Un saludo al Friends Beauty que me hizo a mí las uñas blancas. Pero pasando una saldicia. A esta señora yo no sé qué hora... Yo pago con las uñas. Tú no, yo pago. En Friends Beauty, señora, también. No, yo no pago. Un beso grande al amigo Friends Beauty. Pero para que me saquen los dibujos que tengo que pagar, señora. Ay, qué asombroso. Pero ¿por qué empieza a... Estamos hablando en monólogos, Andrea. Ay, mi amigo. ¿Has visto peluca más fea que la que tiene? Te voy a quedar con la peluca más fea que la que tiene hoy día. Es como... Si hay que un murciélago, esta mujer no tiene derecho a costarse una cama. No. Hay que ponerle un palo y que se cuelga así como los murciélagos. No. Con esa boca lila y con ese pelo negro asqueroso. Y además tiene cara, mira. Se compró una cuestión con cara. ¿Cómo se la veías con la... No puede ser, pues no puede ser. Andrea, ¿tú te le puedes levantar a las 6 de la mañana? Yo sí me voy a levantar a las 6 de la mañana. Sí, tranquila. ¿Puedes levantar a las 6 de la mañana, Andrea? Pasando el tanto. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Quiere que vuelva al mundo de la noche donde me sacó? Pues yo lo saqué de los vientos de cabeza. Yo lo saqué de los vientos. Yo le dije, tapémonos el tracerito, cubrámonos las pechuguitas y salgamos de esta cuestión. ¿Curámonos? Sí. ¿Curámonos? Sí, yo lo sé. Claro, no importa. Yo hasta que vuelvo a Argentina y me pongo el conchero de nuevo. ¿El conchero? ¿El conchero? ¿El conchero? ¿El conchero, sí? Ah, el conchero. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Dijo conchero? ¿Dijo conchero? A propósito de la Argentina, le vamos a dar un fuerte aplauso a Andrea de la Casa. Bueno, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Los jueves a las 21 horas, viernes en cada 22 horas, el Teatro Ladrón de Bicicletas, Dardiniac, 163. Así que estamos todo el verano ahí. Fantástico que te vaya. Vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante. Y nosotros se partimos. Gracias.